Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, espero que estéis pasando un muy buen día, gracias por estar aquí otro día más acompañándome, que si estás por aquí pues ya sabrás que estoy un poco perdida, porque con el trabajo, ya he empezado el cole, las extraescolares y todas las cosas, pues la verdad es que no doy abasto y estoy un poco desaparecida por aquí por el canal, perdonadme, pero total pues eso, voy a intentar subir un vídeo por semana, antes subía dos, pero ahora voy a intentar subir uno y ya está, para no saturarme tanto y tener tiempo para la casa, para la niña y para todo, y bueno, a ver cómo me va, a lo mejor alguna semana no subiré vídeo, pero bueno, total, voy a lo que voy, que me lío y me voy por otro lado, como ya habréis visto en el título del vídeo, hoy os traigo mi compra semanal de Mercadona, que esta semana nos hemos gastado bastante más de lo normal, y ha sido 112,2 céntimos, está por aquí, cuando os vaya enseñando los productos, os voy poniendo el precio por aquí y abajo, por aquí o por aquí, como siempre, así que vamos a empezar, bueno voy a empezar por los congelados, porque se me van a descongelar y os lo voy a enseñar y lo meto rápido a la nevera, al congelador, primero, por aquí hemos cogido esta vez, arroz tres delicias, para un desavío, como por las mañanas estoy trabajando, y eso pues total, cuando llego para un desavío, pues así vamos más rápido, después, por aquí también he cogido risotto para ponerlo en el microondas, también congelado, que no sé cómo estará, lo voy a probar, a ver qué tal, pero bueno, tiene buena pinta, a ver qué tal, pero eso es pues otra cosa así muy rápida, que llego del trabajo, si no tengo ganas de hacer nada, o no he dejado la comida hecha del día antes, que me suele pasar algunas veces, pues lo meto al microondas en un momento y listo, después por aquí, mi niña ha cogido los miniconitos estos de nata y chocolate, que trae 12, y por aquí también, sándwich de nata, que todavía, aunque estemos en octubre, hace muchísima calor, yo no sé, por vuestras ciudades o vuestros pueblos, donde viváis, pero aquí hace un calor, vaya, horroroso, hoy tenemos 35 grados, que está en octubre, madre mía, la calor que hace, ya estoy un poquito harta de calor, la verdad, que yo prefiero el calor que el frío, ¿no?, pero por lo menos caminore un poquito, unos 27, 28 grados, una temperatura ideal, por aquí, una bolsa de hielo, para cuando no tengo los refrescos fresquitos, me echo un poquito de agua, no está fría, pues le pongo un hielo y pues siempre viene bien, total, guardo esto y seguimos, seguimos, que ya he guardado los congelados, voy a empezar por el fiambre, he cogido esta semana chorizo de pamplona, que esto está buenísimo, a mí me gusta un montón, que me lo suelo poner en el desayuno por la mañana, que por cierto no me he acordado de coger torta, que no tengo ninguna, pero bueno, después por aquí chorizo también, ataquitos para los espaguetis, bacon, ataquitos también para los espaguetis y para los macarrones, después por aquí el bacon en loncha, que es el que más me gusta a mí, que esto lo utilizo, bueno, esto lo utilizo un montón, para hacer guisantes con trocitos de bacon o para hacer los espaguetis a la matriciana, la Thermomix, que eso sale riquísimo, después he cogido también pavo de final loncha para el desayuno también, para mi niña, para el cole, que esto se lo pongo en el bocata por la mañana con mantequilla o para hacer sandwich por la noche, que cuando no tenemos ganas de cenar otra cosa, pues pongo eso, unos sandwich en la sandwichera con jamón yol y queso y la verdad es que salen buenísimos en una cena súper fácil, rápida y están muy buenas, que por la noche pues ya la verdad es que no tienen unas ganas de meterse mucho en la cocina. Por aquí de fruta, solo he cogido esta vez tres plátanos, para mi niña, para el cole, porque todavía tengo, por allí al fondo tengo manzanas, aquí donde pongo esto, tengo dos manzanas y pues total con tres plátanos, pues para pasar la semana me va bien. Después he cogido pañuelos para los mocos, que ahora con el cambio esto de temperatura, porque por el día hace mucho calor, pero después por la noche hace un frío que pela, es que varía 10 y 15 grados la temperatura, por la noche se ponen unos 12, 13, 14 grados y por el día 34 y 35, así que con los cambios estos pues se resfría aún al momento. Después por aquí he cogido dos botes de estos de tomate frito, de la receta artesanal de Mercadona, que este es el que más me gusta, he probado de Lidl, he probado del Family Car, he probado de un montón de sitios, pero así el de la receta artesanal es más bueno el de Mercadona. Después por aquí un bote de mayonesa para alinear las ensaladas de pasta, que este verano he estado haciendo muchas ensaladas de pasta, porque son fresquitas, rápidas de hacer y la verdad es que están muy buenas. Después por aquí un bote de tomate troceado, que quiero hacer espagueti a la matriciana y no estaba segura si me quedaba tomate de este o no, porque como no lo miré antes de salir, pues digo mira, por si acaso lo cojo, vaya a ser que después no tenga y pues me quede sin tomate. Después por aquí he cogido una ensalada de esta de pasta, que es que directamente la he cogido hoy de Mercadona, esto es para esta noche, esto le pongo mayonesa y está buenísima. A veces también la aliño con vinagre, aceite y sal, pero últimamente le estoy poniendo mayonesa, porque así pues me resulta que está más fresquita y me gusta más, total, bueno, me gusta más, de la otra manera también me gusta, pero que me he acostumbrado a comérmela así y ahora pues le estoy poniendo mayonesa. Si no lo habéis probado, os aconsejo que lo probéis porque es que están súper buenos. Después por aquí he cogido dos bandejitas de estas de hamburguesas de pavo con espinaca, que las probé y están súper buenas. Estas vienen así, individualmente, una en cada envase, vienen dos en cada bandejita. En el Lidl las compro y vienen en una bandeja seis, que también de vez en cuando pues voy a hacer la compra a Lidl. Antes no iba tan a menudo a Lidl, pero ahora estoy yendo más. Algunas veces voy a Mercadona y otras veces voy a Lidl, según cómo me dé la pica. Pero vaya que en el Lidl también estoy comprando últimamente y la verdad es que me gusta bastante. Después por aquí filetes de pechuga, seis filetitos para ponerlos al horno, que llevo tiempo sin ponerlos así, al horno con patata y aliñadito y salen buenísimos y súper fácil, porque solo lo tienes que meter en la bolsita esta para el horno y pues lo pones y ya está. En 15 minutos está terminado y ya tienen la comida o la cena esta. La verdad es que es muy rápido y es muy fácil de hacer. Si queréis dar la receta la tenéis en el canal, en los menús semanales, por ahí está la receta. De verduras. He cogido espinacas, una bolsita de espinacas babi, para poner espinacas con garbanzos, que también está muy bueno y es muy rápido de hacer. Y por aquí unos esparraguitos verdes, para ponerlos en la plancha con un poquito de aceite y sal o para meterlos al horno, que de las dos maneras pues están muy buenos. Yo creo que a la plancha salen más buenos, pero al horno salen más blanditos. Después por aquí he cogido dos paquetes de toallitas, las que cojo siempre para mi niña, para las pieles atópicas, que ayer me quedé sin ninguna toallita, porque normalmente siempre tengo un paquete de reserva, pero esta vez pues no tenía reserva, así que cogió dos, el que vamos a abrir ahora y el de reserva, para que no me parte, que me he visto sin toallita y eso no me gusta. Una botella de agua, que os la enseño porque es que está en el precio, porque hemos llegado, se vienta y pues la hemos cogido frequita de allí. Ya le voy a dar un buchito. Que aquí en la cocina hace un calor increíble. Porque claro, el aire lo tengo allí puesto en el salón, pero es que aquí no llega y con las puertas cerradas, para que no escuchéis la tele, que está allí mi niña viendo los dibujitos, hace un calor increíble. Por aquí un envase de estos de tulipán, que a mi hija le encanta el tulipán, la mantequilla, vaya. Y la verdad es que un sándwich con mantequilla, pues está súper bueno y más fácil de hacer, imposible. Yo ahora, desde que estoy en el trabajo, busco cosas fáciles y rápidas de hacer. Porque no me da la vida más. Y también quiero dedicarle un ratito a la niña por la tarde, salir a dar un paseo, total, pues las cosas que hay que hacer en una casa que nunca para una. Y ahora pues eso, con el trabajo la verdad es que... Toda la mañana trabajando. Cuando llego, me pongo a comer, me dan las 4, 4 y cuarto, porque yo para comer soy súper lenta. A las 4 y cuarto, mientras me pongo a recoger y me pongo a recoger aquí la cocina, pues casi las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, pues ya me dirás tú a mí las ganas que yo tengo de ponerme a limpiar o de ponerme a hacer cualquier cosa. Es que ahora, entre semanas, en casa la verdad es que estoy haciendo bien poquito. Hago las 4 cosas, la cama, la aspiradora, cuando hay muchas mejillas, porque es que hay días que no paso ni la aspiradora ahora, ¿eh? Y los fines de semana, pues ya le doy un limpiado más a fondo a la casa, porque es que entre semana la verdad es que no tengo muchas ganas. A ver si se va ya está calor, que ya está una harta de calor, y ya con el fresquito pues se anima una más, por lo menos no tiene esa perriti de la calor. Total, bueno, no sé, pero es que estoy así ahora últimamente floja, flojita, porque cuando llego y como no tengo ganas de mucho más. No sé si os pasará lo mismo, pero vaya. Total, por aquí he cogido dos de estos que mi niña quería para las meriendas o para el cole, algunas veces le pongo un de estos con frutita, con uva, manzana, plátano, y ya pues tiene su desayuno. Uno es de manzana, melón y sandía, y el otro de yogur con galletas. La verdad es que están bastante buenos. Yo los pruebo cuando ya los abré, y la verdad es que están muy buenos. Después, por aquí, yogures de estos de proteína de chocolate, que está muy buenos también, y he cogido un envase de estos. Y también natillas con galletas, que mi niña, pues esto, le encanta, así que esto no puede faltar. Como ella venga, las compra, siempre lo coge. Si yo voy, no he hecho cuenta de eso, pero como venga mi hija, siempre las coge. Por aquí, dos packs de estos de zumo multifrutas sin azúcares añadidos. Siempre me decís lo mismo, sin azúcares añadidos, y siempre lleva algo de azúcar. Bueno, algo de azúcar llevará, pero menos que el que viene con el azúcar y ya está, que no te ponen sin azúcares añadidos, pues menos traerá muchísimo. Así que, total, que tampoco es que lo compre porque ponga sin azúcares añadidos, lo compro porque es el que me gusta. Ese es así de Macedonia, de mucha fruta, y sabe a los potitos de los niños chicos de fruta, pues a eso sabe, que es que esos potitos están buenísimos. Pues, total, que me encanta. Que no lo compre porque ponga sin azúcares añadidos, lo compro porque es que son los que me gustan y ya está. Después, por aquí, he cogido estropajos. El pack este de tres estropajos para fregar los platos, pues ya me tocaba comprarlo y renovar. Después, por aquí, una galletita de estas de avena con chocolate negro, que la probé de una compañera del trabajo la semana pasada, y oye, la verdad que están súper buenas. Y mejor que comer otra cosa así para media mañana o media tarde, pues la verdad es que esto está muy bueno y más saludable que comerte una chocolatina o cualquier tontería que vengas a coger a la cocina cuando tienes hambre, pues la verdad que mejor es. Después, hablando del chocolate, pues por aquí, chocolatinas. Para mi niña, son las barritas estas, que están muy buenas, aunque a mí el chocolate no es que me llame mucho la atención, pero para mi niña, pues total, es la que le gusta. Que ya veréis que está abierto, porque es que ella ha cogido una barrita. Cuando la compramos, ella le gusta coger una barrita. Así que ya se ha comido una. Después, por aquí he cogido yo esta semana la colonia, una colonia que está en la Pachá, psicodeli creo que es, sí, esta es la que yo utilizo. Y pues ya, es que se me ha gastado, vaya, es que ya me he hecho y sale de nada, tres mejitas. Y la he cogido, vale, seis euros, creo que era la colonia, que la verdad es que estaba bien de precio. Me iba a coger una más normal así para todos los días, pero por el precio que tiene esta, que eran seis euros, me creía que era más cara, pues digo, mira, cojo esa y me la he hecho también todos los días. Después, los cafés, no los voy a sacar todos. Creo que aquí en la imagen se aprecia que aquí, pues tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Diez cafés. Un pack de estos enteros que vienen ahí en los mercadonas. Son los cafés estos, los cappuccinos con leche, que son fresquitos y están buenísimos. Ahora me acostumbré a los cafés y me tomo uno por la mañana cuando me levanto y otro por la tarde. Después he cogido tres pizzas. Esta de atún y bacon. Después he cogido otra de pepperoni. Estas son medianas. Y la barbacoa, que esta es familiar, es la grande. De las pizzas, eso sí que me saca de un desavío. Cuando no tengo más ganas de hacer nada, cojo, meto las pizzas al horno y eso es lo más fácil de todo. Porque las pone cuando está ya terminada, saque, te la comes, punto. Después, que, bueno, los de las pizzas, antes, bueno, antes y ahora. Tengo bases de pizza que las compraba ahora últimamente en el mercadona, las bases congeladas y nosotros las hacíamos. Le poníamos al tomate y lo que queríamos. Que así está mucho más buena. Pero te tienes que poner a hacerla. Y las pizzas estas las quiero para eso, para un desavío, porque tienen fecha de caducidad para dos semanas. Entonces, de aquí a dos semanas, pues me da tiempo de gastarla de sobra. Y pues eso, para un desavío, cuando llega el fin de, por la noche, que ya no tenemos ganas de hacer más nada, nos ponemos una pizza, nos ponemos una peli y más bien que todas las cosas. Que no será muy saludable, pero que te sacas de un desavío increíble. Así que, así estamos. Después, por aquí, papel para aquí, para el rollo de la cocina. Que tengo ahí el rollo pelado, montado. No tengo rollos, me he quedado sin rollo. Y por aquí, para el baño. Que yo cojo este, algunas veces cojo otro. Pero este es el que más me gusta. Porque tiene más capa y tarda más en gastarse. Aunque haya otro que sea más barato que le traiga más rollo, es el papel súper fino, que trae una capa o dos si acaso. Y eso necesita muchísimo papel. Así que, con este trae menos, pero te cunde más que el otro. Vaya, ya comprobamos. Y por aquí, ya lo último creo que es, un pack de Coca-Cola sin azúcar. Que ahora también me he dado por beber Coca-Cola, de vez en cuando. Así que, un pack de Coca-Cola y ya las tengo aquí para cuando quiera. Así no tengo que estar yendo a comprar dos o tres. Fanta lo cojo esta semana. Porque Fanta lo que le gusta a mi niña, pero como tiene, nada, eso es porbo. Agua con aguachirre y con porbo y cosas así. Que Fanta lo estoy cogiendo ahora. Para que ella beba o un zumito o agüita. Y bueno, yo creo que con esto y un bizcocho hasta mañana a las ocho. Yo creo ya que ya os lo he enseñado todo. Hay veces que se me olvidan algunas cosas. Que después cuando termino de grabar, digo, uy, esto se me ha olvidado. Pero yo creo que ahora no se me ha olvidado nada. No, yo creo que está todo. Y bueno, esta ha sido mi compra semanal de Mercadona. Que aunque no veáis muchas cosas, con esto tengo yo para hacer montones de comida. Porque en la nevera siempre tenemos pasta y arroz, que es una de las cosas que quiero hacer. Verduras he cogido poquita porque tengo bastante verdura en la nevera. Y quiero hacer con las verduras un pizzo y... ¿Qué más era lo otro? Ah, arroz asiático. Que tenéis toda la receta que os estoy diciendo la tenéis por el canal. Y pues eso. Con las verduras hago el arroz asiático, que arroz siempre tenemos en casa o normalmente se suele tener. Yo siempre arroz y pasta tengo de todo. Después también quiero hacer espaguetis a la matriciana, que para eso he cogido el bacon y el tomate troceado natural. Los garbanzos con las espinacas, que garbanzos tengo ahí en conserva, los botes estos que vienen los garbanzos ya cocidos, precocinados. Y total, bueno, y con las hamburguesas, los espárragos, los filetes. Total, que con todo eso, más lo que tengo en casa, pues tengo para la semana completa. Y después con unos sandwich que tengo para el bimbo. Y las pizzas para el fin de semana, una pizza o dos el fin de por las noches, pues la verdad que eso, que no hace falta comprar tanto. Que es verdad que en esta compra me he gastado más dinero de lo habitual. Pero claro, he cogido Coca-Cola, los cafés, he cogido la colonia, total, ¿qué más he cogido? Los estropados que me hacían falta. Y como he cogido también, estas cosas que ya tienen así preparadas suelen ser más caras. Pero bueno, es que como un tema, bueno, de ponerlo así esta noche de comer, pues ya directamente lo he cogido y digo, mira, ya tengo la sierra preparada y ya estoy tranquila para esta noche. Ahora me siento un ratito con mi niña o me voy a entrenar que estoy en el gimnasio. Bueno, no voy todos los días a la semana. La semana pasada fui dos días o tres. Tres días, creo que fui la semana pasada. Pero bueno, total, yo ya os haré un vlog y os contaré muchas cosas, novedades, total, que siempre digo lo mismo y llevo dos semanas diciéndolo y todavía no lo he hecho y muy mal por mí, ¿eh? Sí, muy mal. Pero es que, eso, es que me da una pereza increíble últimamente. Estoy en un plan que llego y no tengo ganas de nada. Recojo la cocina, me siento con mi niña, lo que ya os he dicho, total. No me voy a enrollar más porque yo me pongo a charlar y no me callo. Pero vaya, que esta semana me lo tengo que proponer y grabaros un vlog. Así que, bueno, total, pues eso. Espero que hayáis pasando un buen ratito aquí conmigo, que os haya dado ideas de comida para vuestra semana y si es así, no olvides darle a me gusta si eres nuevo o nueva por aquí. Me encantaría que te suscribieras al canal y que formaras parte de esta comunidad y nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Adiós.